Hola, ¿cómo estás? Hoy bordaremos esta hoja con una puntada súper sencilla. Y bueno, vamos a empezar en doble hebra con hilo verde limón. Como pueden ver, modifiqué mi hoja, pero lo pueden usar en cualquier tipo de hoja y pétalo. He entrado de arriba hacia abajo en doble hebra, regresamos y entramos en medio de la parte final de nuestro hilo. Y bueno, vamos a empezar poniendo un puntito atrás. Vamos a hacer este punto atrás en la parte media de la hoja, como lo que vendría siendo una nervadura. Recuerda el punto atrás, salimos más adelante, máximo medio centímetro y vamos cerrando hacia atrás. Estos son 2-3 milímetros más o menos, no es mucho el espacio. Entonces vamos cerrando de esta manera la puntada y lo vamos a repetir hasta llegar casi a la punta. Si acaso dejaremos un centímetro de distancia, no vamos a llegar hasta arriba, pero sí lo más cerca posible. Bueno, ya que está así, vamos a trabajar en medio. Ahí está. Ahora vamos a ir poniendo horizontales. Como pueden ver, si no llegué hasta la punta de mi hoja, me quedé un poco atrás. Estos horizontales que estoy poniendo ahora con otro color, las vamos a ir poniendo juntas. Vamos a hacer un tendido o un relleno horizontal en toda la hoja. Este sería nuestro paso número 2. Vamos a... O mejor, sí, vamos a ver dos formas como puede quedar este bordado. Y te repito, lo puedes hacer en toda clase de hojas. No necesitas que sea exactamente como esta. También la puedes aplicar en pétalos. Entonces vamos a rellenar toda nuestra hoja así, tanto abajo como arriba, para que vayamos al siguiente paso. Una vez que ya está así, he dibujado levemente con un bolígrafo, unas líneas, para que me pueda yo guiar hasta donde va a salir mi puntada. La primera la empiezo desde arriba con el verde manzana que usé de base y la cerramos arriba. Ahí está. Ahora salimos a la altura de donde estuvo la línea que agarramos y como a un centímetro, centímetro y un poquito más, vamos a ir agarrando nuestro hilo. Estoy siguiendo la línea dibujada para ir fijando mi aguja y saliendo. Y en la parte del medio, como a un centímetro, les decía un poquito más, voy tomando la línea por abajo. Aquí lo pueden apreciar más ampliamente. Y vamos cerrando sobre la línea que tenemos dibujada. Recuerda que vamos cerrando y saliendo a la altura de la línea de en medio que vamos agarrando. Y esto lo vamos a hacer hasta llegar abajo. Pues bien, ya que tenemos así, con este mismo hilo, vamos a trabajar dividiendo estas líneas que quedaron en V. Agarramos la primera del par y pasamos por abajo del tramo de hilo, saliendo ahí donde está el huequito, donde se hace la división que ahí agarramos por en medio. Ahora envolvemos ahí en ese espacio una de adelante con la de atrás que quedó libre. Voy al siguiente espacio y tomaré la línea de adelante con la de atrás y nos metemos por abajo del hilo. Ahí está. Nuevamente. Acomodamos. Tomamos la línea de adelante con la de atrás y salimos al siguiente espacio. Esto está fácil porque ya está señalado o está como levemente abierto, donde vamos a ir saliendo. Entonces ya nada más es de salir y envolver la línea de adelante con la de atrás. Te comento que hay una hoja así parecida a esta ya en el canal, con este mismo procedimiento, pero es una hoja ancha. Y la base es una sección amplia en la parte en medio. También da un efecto muy bonito. Por si la quieres ver, te dejo el enlace en el primer comentario y en la caja de descripción. O me la puedes pedir y te envío el enlace. Y bueno, pues así vamos a continuar. Recuerda que está ya bien dividido. Se ve el huequito donde tenemos que salir. Es decir, tomamos la línea de adelante con la de atrás que está suelta. Nos metemos nuevamente por abajo del hilo y tiramos. Y así nos va a ir quedando este efecto. Aquí ya llegamos a la parte final. Checa lo que vamos a hacer. Aquí en medio vamos a salir. Aquí no hay dividido nada. Pero ahí salimos porque vamos a tomar la hebra de adelante con la de atrás. Aquí falamos. Esas que van a quedar como centrales. Ahí están. Esas quedan juntas. Quedan sueltos los de los lados. por decirlo así se ven como si estuvieran sueltos pero recuerden que van atados con uno de la línea anterior aquí dividimos tomamos esta línea y nos metemos por abajo y pues seguimos el mismo procedimiento de este lado solo que ahora si vamos hacia abajo pero vamos tomando una de adelante con una de atrás y vamos a terminarla ya les muestro el primer acabado como se ve y bueno amigas así queda este es el acabado número uno si les gusta así, así la dejan nada más hacen su contorno o no le hacen pero si quieren algo diferente bueno vamos a hacer esto en una sola hebra ahora trabajamos y vamos a ir haciendo punto atrás vamos a hacer dos pasos a la vez haremos contorno y le daremos otro efecto a nuestra hoja para eso esta es la primera sección donde se forman las figuras bueno nos vamos a ir a la mitad de la siguiente sección en este caso de la segunda y desde ahí vamos a trabajar aquí a la mitad eso lo vamos a hacer en todas desde la mitad de la siguiente línea o de la siguiente sección se hará este paso para tomar las figuras de la parte de en medio y al mismo tiempo aprovechamos y hacemos nuestro contorno ya sabes que si te gusta la puntada te suscribes al canal dejas tu comentario un me gusta y me apoyas compartiendo en tus redes sociales y bueno salimos aquí y hacemos esto pasamos por abajo de la esquina que se formó en los rombos centrales bueno en el centro son triángulos si aquí en la orilla son los rombos esos son los que vamos a ir agarrando de esta forma bueno aquí salí en el contorno de la canasta así que rectifico y bueno tomo el rombo y fijo aquí en este lado no estoy haciendo contorno solo estoy saliendo a la mitad de la siguiente sección porque bueno está la canasta entonces se queda el contorno de la canasta y aquí nada más simulamos así nuestros agarres sin tener que hacer contorno ya que salimos de ahí pues ya vamos a empezar a hacer nuestro punto atrás y entonces hacemos simultáneamente el punto atrás y vamos jalando los rombos hacia los lados esto ayuda para que tenga más soporte y también obvio le da una vista muy diferente entonces esto es lo que voy a hacer todo alrededor de la hoja hasta dar toda la vuelta y bueno pues eso sería todo con esta puntada que espero les sea útil y la puedan usar en sus bordados para que tengan más variedad de puntaditas que hacer y aquí ya vamos a terminar vamos a jalar desde aquí más o menos vamos a jalar el siguiente así de esta forma hasta terminar hasta terminar toda la hoja y pues bien amigas este es el resultado espero les guste está muy sencilla muy práctica y bueno úsenla para sus bordados y no se pierdan en el siguiente y no se pierdan y no se pierdan y no se pierdan